¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una ciudad de cultura en la jornada de este martes. Vamos a ver, sin más dilación, qué actividades de ocio y tiempo libre nos tiene preparadas el Ayuntamiento de Murcia. Las vemos. Y es que estos días son ideales para aprender un poquito de seguridad vial. El Museo de la Ciudad es el título de una actividad que se llevará a cabo mañana y pasado mañana en el Parque Infantil de Tráfico. Como digo, una actividad dirigida a niños para que aprendan seguridad vial. Y otra actividad dirigida a niños. Y es que el Museo de la Ciudad organiza un taller sobre fiestas tradicionales que nunca viene mal saber. Y continúan las actividades que conmemoran el vigésimo aniversario del Museo de la Ciencia y el Agua. Por ejemplo, un taller sobre tensión superficial del agua. Y es que la ciencia se puede aprender de forma amena y divertida. Es el caso del Cuentacuentos, el gran descubrimiento de Neutrón y Neutrina. Dos científicos despistados. Y si no la habéis visto todavía, ya estáis tardando. Mañana se proyecta en el Cine Rex del revés. Posiblemente una de las mejores películas de animación de los últimos años. Pero es que por la tarde tendréis la opción de ver Buscando a Dori. Será en el Aula Cultural de Cajamurcia. Y del Cine nos vamos al Teatro. Teatro de Calle que podréis disfrutar también mañana en la Plaza Escultor Roque López. Que escenificará Rodaje de Cine. Y para ponerle música al fin de año que ya se aproxima, es muy probable que en el centro de Murcia os encontréis con un pasacalle musical al estilo jazz americano. Sin duda amenizarán los paseos y las últimas compras navideñas. Ya está aquí una ciudad de cultura por hoy martes. Nosotros volvemos mañana con más actividades y más información que ya podéis ver en la web murcia.es o en las redes sociales. Gracias por estar ahí.